Tenemos en línea a José Guarapo, él es un vecino residente de Los Chaguaramos de aquí, de Caracas. Él denuncia que el día de ayer fue agredido por simpatizantes oposicionistas. Muy buenos días, señor José. Cuéntenos qué sucedió el día de ayer en su residencia. Buenos días, María Alejandra. Fíjate, el día de ayer yo me encontraba en la ciudad de Luis Barra, en el marco de la proclamación del presidente de Venezuela. Le dije, Nicolás Maduro, y luego me dirijo a mi casa en horas de la noche, y cuando llegué a mi casa, tengo en la puerta de mi casa un mensaje, ya lo denuncié en mi cuenta Twitter, un mensaje que dice, muérete, maldito chavista. Bueno, claramente mostrando la actitud de los sectores más fascistas de la oposición. Oye, sinceramente me preocupa porque es una agresión directa hacia mi casa, donde está mi hija, y bueno, yo sinceramente el llamado que quiero hacer es a aquellas personas que tal vez se dejaron confundir en las elecciones pasadas, que vean precisamente el verdadero rostro de esta gente, de la derecha que quiso gobernar para esto. Están repitiendo, sinceramente yo veo que están repitiendo lo que hicieron en el 11 de abril, ese partido que hicieron hasta el 11 de abril, teniendo el poder, ahora sin poder. Ahora sin haber ganado, ahora quieren arrasar con nosotros. Y bueno, sinceramente yo quiero que el mundo vea cuál es la actitud de estos sectores, pues estos factores que quieren arrasar con el pueblo que tomó una decisión legítima, por demás, donde ya el Consejo Nacional de Estado hizo las autoridades en todas sus etapas, donde los observadores internacionales han puesto su posición al respecto y llaman a aquellas personas, a aquellos factores políticos que no estén de acuerdo con un resultado a tomar los canales regulares, los canales institucionales abiertos a recibir sus denuncias y no a estas actitudes fascistas, pues de matar casas para que luego los más rancios de la derecha venga a atacar al pueblo, pues básicamente. Lo estamos viendo en toda la ciudad, pero sinceramente al llegar a mi casa anoche me quedé sorprendido con ese mensaje y lo denunciamos de anoche y bueno, si es de tener que ir a la fiscalía, lo haré, porque sinceramente no tenemos que dejar que la derecha tenga estos ataques. José, ¿tendrás algún conocimiento de otro residente de esta zona de Caracas que haya sido agredido así como fuiste tú y fue también tu familia? No, fíjate, anoche antes de llegar a la casa, pasé un momento por Santa Mónica a ver cómo estaban las cosas vi que estaban tomando la esquina, estaba Crema Paraíso saliéndose a la autopista con actitudes también de violencia, pues no, si algún carro intentaba pasar pues lo golpeaban, intentaban amedrentar los puestos, los motorizados y bueno, eso aquí en Santa Mónica, que es cercano, pero también internet llamando a repetir esas acciones a mí mismo en mi cuenta me han dicho que comparten el mensaje que está en la puerta que es corto con un mensaje y bueno, he hecho seguimiento de lo que ha pasado a nivel nacional y me sorprende, pues, me sorprende que haya gente que se haya dejado confundir y que precisamente ahora esta derecha esté mostrando su verdadero rostro sin haber ganado, imagínate yo creo que el llamado a la paz yo no creo que nuestro pueblo vaya a morder el anzuelo pues ellos están buscando una reacción nuestro pueblo está claro de la victoria contundente del 14 de abril el pueblo ya habló y bueno, lo que tenemos que es salir a trabajar en paz a ir a las clases, a nuestros lugares de trabajo pues a seguir construyendo patria porque sinceramente tenemos que prestarle atención a estos fascistas pues que ellos se gasten en su guarimba que salgan y conozcan la ciudad pero que nadie le responde que queden en manos de los cuerpos de seguridad del Estado las acciones correspondientes eso es el llamado que yo quiero hacer a nuestro pueblo y aquellos que están confundidos que vean precisamente el verdadero rojo de ese señor, Enrique Capriles que a través de su conocimiento, de una decisión de un poder legítimamente constituido reconocido internacionalmente como el mejor poder electoral del mundo a través de su reconocimiento genera acciones como estas acciones que van directamente a atacar al pueblo a atacar a todo aquel que no piensa como ellos aquellos que decían que iban a defender la misión que están atacando los CDI aquellos que decían que iban a nacionalizar a nuestros camaradas bueno, hoy los van a atacar también donde estén aquellos que decían que los bolivarianos, los revolucionarios estaban con ese señor hoy buscan atacarlos y buscan marcarlos como en mi casa y eso lo repudio bueno, muchísimas gracias era José Guarapo un joven que ha sido amenazado de muerte en la puerta de su casa con este mensaje